Si me faltan fuerzas para seguir Si todos me abandonan te tengo a ti Acudo a tu presencia para calmar mi ansiedad Y el toque de tu espíritu vuelvo a soñar Si me faltan fuerzas para seguir Si todos me abandonan te tengo a ti Acudo a tu presencia para calmar mi ansiedad Y el toque de tu espíritu vuelvo a soñar Y es que en tu presencia está el agua que refresca Y el pan, el pan que me da vida Y sana mis heridas Y es que en tu presencia mi Dios Encuentro mi refugio y calor Encuentro la palabra que sana el corazón Si me falta fuerza para seguir Si todos me abandonan te tengo a ti Acudo a tu presencia para calmar mi ansiedad Y el toque de tu espíritu vuelvo a soñar Y es que en tu presencia está el agua que refresca Y el pan, el pan que me da vida Y sana mis heridas Y es que en tu presencia mi Dios Encuentro mi refugio y calor Encuentro la palabra que sana el corazón Y es que en tu presencia está el agua que refresca Y el pan, el pan, el pan que me da vida Y sana mis heridas Y es que en tu presencia mi Dios Encuentro mi refugio y calor Encuentro la palabra que sana el corazón ¡Aleluya! ¡Amen! ¡Aleluya! ¡Amén! Gracias.